Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de descarga de imágenes de wallpapers. En esta ocasión les traigo la colección fotos de perritos para fondos de escritorio. La colección consta de 47 imágenes que se encuentran en formato JPG con buena resolución. Para descargarlos irá el link que se encuentra en la descripción del video. En la ventana del navegador dar clic en el botón descargar gratis. Enseguida se abrirá el acortador de links. Tan solo darán clic en el botón del lado superior que dice saltar la publicidad, inmediatamente los llevará a la ruta de la descarga. De la ventana que se observa, clic en el icono de flecha de descarga. Esperar a que termine de transferir. La carpeta de la colección se encuentra en formato de compresión WinRAR. Si tienes el programa WinRAR instalado, al concluir el proceso de descarga se abrirá automáticamente la carpeta de archivo. Al realizar la descompresión verás las imágenes listas para que las utilices como fondo de escritorio. Por el momento ha sido todo. Si te agradó el post no olvides darle en me gusta. Si deseas visita mi blog y suscríbete, eso me motivará a seguir diseñando y publicando nuevos aportes. Que tengas buen día. Y hasta la próxima.